Se titula la cumbia, cumbia sabanera, vamos a bailar ¡Cumbia! ¡Vaya para el sonido! ¡En la condena! ¡Oye Pedro Perea! ¡Vaya para el sonido! ¡Vaya para el sonido! Cumbia, cumbia en la sabana Cumbia, cumbia, cumbia colombiana La sabanera, que la bailan en la sabana La cumbia sabanera, que la bailan en la sabana Que la bailan las hilanderas, que la bailan la nera ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!